Oye, Marshall, esa teoría de las aceitunas basada en Lily y en ti, tú las detestas. A Lily le encantan y tú las detestas. Sí, las detesto. Hace dos semanas, Bar Español, calle 79, plato de aceitunas. Las probaste. ¿Cómo es eso? Tienes que jurarme que esto no va a salir de este taxi. Lo juro. Lo juro. En nuestra primera cita pedí una ensalada griega. Lily me preguntó si podía comerse mis aceitunas y le dije, por supuesto. Yo las detesto. Pero las aceitunas te gustan. Tenía 18 años, era virgen. Llevaba toda la vida esperando a que una chica me pidiese mis aceitunas.